Hola chicos, bien, ahora vamos a aprender funciones matemáticas de fecha y de texto, ok, algunas de ellas Bien, primero tenemos aquí funciones matemáticas, por ejemplo, función producto, ok, la función producto que dice que debemos multiplicar el precio por la cantidad Es como el operador, el asterisco, que es el operador de multiplicación, pero visto de otra forma, como función, ok, para no estar poniendo operador, multiplicación, el siguiente valor, más operador, no Si queremos multiplicar varios valores, lo hacemos con producto, ok, en este caso, para fines didácticos solamente tenemos dos valores, si Vamos a utilizar entonces producto, aquí está, empiezo a digitar, producto, aquí, y le doy los valores, como están seguidos los voy a hacer tipo rango, si Lo marco tipo rango y simplemente cierro la función y le doy un enter, ok, entonces acá yo tengo ya mis valores ¿Qué me dice? Acá dice que usemos la función redondear, si, pero que lo primero que debemos hacer es hallar el cambio, verdad, acá está el tipo de cambio Aquí está el monto en soles, vamos a hallar, entonces, igual, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? El tipo de cambio El tipo de cambio, ¿cuál es? El monto entre el tipo de cambio Para hallar en dólares, ¿qué es lo que debo hacer? El monto en soles entre el tipo de cambio ¿Cuál es el resultado? 225.00 Ok, ese es el resultado, y lo voy a colocar aquí, para que vean la diferencia Será, será, esto entre, esto de acá, listo, y lo voy a, luego les voy a explicar, en otra, en otro video les voy a explicar ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Simplemente para que vean los montos, nada más Bien, acá dice que lo que desea es redondear a un decimal, si, vamos a aumentarle aquí, en la barra de fórmulas La función redondear, abrimos la función, le damos el valor que viene a ser este, si Y el número de decimales, acá nos dice la sintaxis El número, porque esto da un resultado, un número, y el número de decimales quiere un decimal Redondear, ojo, si, función redondear Y le doy un enter Muy bien, acá también, este de aquí, lo debo poner acá, listo, así ¿Qué pasó? Quiero que se den cuenta de algo Estos son los valores, sin redondear Estos son los valores redondeados A un decimal Si ustedes se dan cuenta, si está redondeado a un decimal Acá es 57 Y lo voy a mostrar con la lupa Acá está la lupa, vamos a agrandar también esto de aquí Bien, 57.27 Y redondeado 57.30 Si está redondeado Al positivo, a un decimal Por eso sale .30 Pero, ¿por qué Se visualizan dos decimales? Eso es lo que me dirán ustedes Igual acá Está redondeado Ya no es 81 Ahora es simplemente .80 El 1 no lo toma en cuenta Quiere decir Que si está redondeado a un decimal Pero visualmente Se ven dos decimales ¿Qué es lo que debo hacer? Si es visual Lo que debo hacer es Ir A la cinta de herramientas número Y quitarle el decimal que está de más ¿Verdad? Eso es lo que debo hacer ¿Si? Lo aumento Le quito Esto es visualmente La función redondear Me está redondeando A positivo Me está redondeando La cantidad de decimales que yo He colocado En este caso 1 Y justamente He escrito O he Colocado aquí Los valores Sin redondear Para que se den cuenta Que si me está redondeando Pero visualmente Tenía dos decimales Y para que tenga un decimal Visualmente Lo estoy Disminuyendo De aquí ¿Ok? Entonces Diferencia Una cosa es Usar la función redondear La redondeo 1, 2, 3, 4, 5 decimales Pero visualmente Yo puedo tener un decimal Dos decimales 3, 4, 5, etc Y eso lo manejo Desde la parte De cinta De herramientas Número Muy bien Ahora Entero La función entero Igual Entero Aquí está Entero ¿De qué? Del total de dólares Dice Entero De este valor ¿Ve? Solamente La sintaxis Es colocarle el número No tiene más argumentos ¿Y qué es lo que hace? Aquí está Vamos a copiar Igual aquí A propósito He dejado Visualmente Que tenga dos decimales ¿Pero qué es lo que está haciendo? Es para que ustedes se den cuenta Qué es lo que hace Está tomando solo El valor Entero Me está obviando Totalmente Los decimales No importa Si el decimal Como en este caso De acá Es punto 8 Debería ser en todo caso 153 No señores Esta función Solo toma los valores enteros No redondea No es igual A esta función Redondear Quiero que quede claro ¿Ok? Solo toma los valores enteros Y visualmente Tenemos dos decimales Vamos a desaparecerlos Aquí En este botón 1, 2 Y listo ¿Ok? Una cosa es Trabajar el número Los números en sí Enteros Truncados Redondeados Y otra cosa es visualmente Como lo está mostrando el Excel Ahora Truncar Igual Truncar Acá está Truncar Doble clic Te pide El número Y el número de decimales Que quieres Donde quieres truncar Igual Del total De aquí Número de decimales Lo voy a colocar No lo voy a hacer de ahí Para que ustedes se den cuenta Lo voy a hacer De P5 P5 Y el número de decimales Le voy a poner 1 Para que se den cuenta Listo ¿Qué es lo que hace? Vean la diferencia Entre Estamos trabajando con estos datos Vean la diferencia Entre Total Que es redondeado Y Truncar ¿Cuál es la diferencia? Aquí Están a los dos a un decimal Pero aquí redondeó Aquí no Simplemente lo obvia Aquí redondeó Aquí no ¿Ok? Esa es la diferencia Entre redondear A un decimal Y truncar A un decimal ¿Ok? Y ahora lo que vamos a hacer Es disminuirle Perdón A todo esto de acá Vamos a disminuir A un decimal Y listo ¿Ok? Entonces Para fines didácticos Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a suprimir Esto de aquí Listo Aquí vamos a hacer Total Símbolo de dólar Centrado Vamos a ponerle un colorcito Y acá otro color Y acá Será total Redondeado Listo Entonces acá van a hallar Ustedes el total Luego Lo que van a hacer aquí Es El total Lo van a redondear Vamos a variar acá Será M5 M5 Con un decimal Aquí lo que harán Es Ya saben El total Entre El tipo de cambio ¿Si? Eso es lógico Acá también es de M5 Y acá también es de M5 Listo Así ustedes van a poder ver La diferencia Cuando practiquen Muy bien Ahora lo que vamos a hacer Es ir Así A la siguiente hoja Y ver Vamos a sacar esta lupa Creo que ya no va a ser Necesaria por acá Bien Tenemos entonces Distintos Funciones de fechas En este caso Vamos a colocar Un nombre El mío Carlos De mi hijo Marcelo Fecha de nacimiento 4 Del 2 El 81 Y Yo sé que nací un miércoles Y el Fecha de nacimiento De mi hijo El 12 Del 3 Del 2007 De mi primer hijo ¿Por qué? Tengo 2 El otro está por nacer Bien La función día Simplemente Vamos a desgregar Las fechas ¿Cómo es esto? Función día Acá está Día Y le doy El número de serie Quiero explicar algo Los textos Los textos Las fechas ETC Todos los caracteres Que nosotros visualizamos No En realidad Excel no lo trabaja De esa forma No trabaja fechas Lo que trabaja Son números de serie Quiere decir Códigos Numéricos Todo lo trabaja En números Entonces señores No se extrañen Cuando le piden Número de serie O cuando la fecha No está en formato fecha De repente la fecha Está en un formato General Y le va a salir Un número ¿Ok? Bien Eso lo vamos a ver después Entonces Vamos a darle Simplemente La fecha Cerramos la función Y nos extrae El día 4 Aquí nos extrae El día 12 Mes Vamos a extraer El mes De esta fecha Mes 2 Febrero Mes 3 Año Vamos a extraer El año Función año De esta fecha Simplemente Le damos la fecha Son funciones Muy sencillas Pero muy útiles Día De la semana Tenemos dos tipos El tipo 1 Es el que utilizan En otros países Donde el primer día Es considerado domingo Y el último Es el sábado En nuestro país Y en Latinoamérica Se utiliza el tipo 2 Que el primer día Empieza un lunes Y el último Termina el domingo Muy bien ¿Por qué les digo esto? Porque estos dos tipos Se manejan En la función Día SEM La función Día SEM Lo que hace es Retornar O darte como resultado El día Según Estos Dos tablitas Y según El tipo Que tú elijas El día En que cayó Una fecha determinada La que tú Le ingreses Vamos a ver Yo les dije Que yo sé Que nació un miércoles Vamos a ver Si es verdad Colocamos La función Día SEM Acá está Día SEM Le damos La fecha Que es el número De serie La fecha Y vamos a elegir El tipo En este caso Yo voy a elegir Tipo 2 Cierro la función Y Enter ¿Qué dice? Salió El número 3 Y el número 3 Me refleja En mi tabla Que es el día Miércoles Ahora Ustedes dirán ¿Pero para qué me sirve? ¿Qué me sirve a mí? Saber el número Yo quiero que me dé el día ¿No? En texto Muy bien Por ahora Nos vamos simplemente Vamos a tener simplemente El número Cuando hagamos La función Si anidado Vamos a poder retornar Completo Ya vamos a poder retornar Entonces El lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo ¿Ok? Por ahora Nos quedamos entonces Con estos números Del tipo 2 ¿Ok? Muy bien Tenemos Dos funciones De fechas Más Que es hoy Y ahora ¿Qué es lo que nos retorna? ¿Qué es lo que nos da como resultado? Es lo siguiente Si acá escribimos Igual Hoy Ojo Esta función no tiene argumentos Simplemente se abre y se cierra Nada más Y le damos un Enter Obtenemos la fecha actual Pero esta fecha Obviamente Es de acuerdo al sistema De tu computadora Si Si tu computadora Tiene la fecha mal Te va a dar una fecha errada Obviamente ¿No? Simplemente nos da la fecha En el formato Día Mes Y año La función Ahora No solamente nos da la fecha No solamente nos da la fecha Abrimos y cerramos No se olviden de abrir y cerrar paréntesis Si no Si no también nos da la hora En este momento Son las 10 y 54 En las que estoy haciendo el video Muy bien Con esto terminamos entonces Las funciones de fecha Más conocidas Y las que se utilizan más Ahora pasamos a texto Muy sencillo Tenemos un texto Unas tablas de alumnos Trabajadores Etcétera Empresas Y queremos nosotros convertir De minúscula a mayúscula De mayúscula a minúscula O un nombre propio Que es la primera letra En mayúscula Y todo lo demás En minúscula ¿Cómo hacemos? Simplemente Igual Empezamos con la función Mayús Acá está Mayús Y le damos el texto Nada más Cerramos la función Tiene solamente el argumento Texto Y listo Todo En mayúsculas De la misma forma Minúsculas Igual Minus Acá está Minus Y le damos el texto Cerramos la función Y enter Y todo lo pone en minúscula Nombre propio Lo más correcto Es que la primera letra Está en mayúscula Y todo lo demás En minúscula Igual Nombre propio Esta es la función Nombre propio Y le damos el texto Sencillo Cerramos la función Enter Y como ven La primera letra En mayúscula Lo demás en minúscula Igual en nosotros El Excel Es sencillo Siempre y cuando Es como la matemática Tiene que irlo Practicando Practicando Para que no te olvides Bien chicos Termino este video Gracias por ver el video